Bueno, pues muchas gracias a nuestro amigo Alberto Chicote por recibirnos en su casa. Estamos encantados de poder celebrar este acto aquí. Estuvimos el sábado en Soria, en el concurso también de Cocinando con Trufa. Y la verdad es que fue una experiencia estupenda y hoy es un gusto poder estar en Madrid con Alberto Chicote y con todos los demás promocionando las legumbres de Castillo y León. Me gustaría agradecer también, en primer lugar, a todos los patrocinadores, por supuesto a Tierra de Sabor, nuestra marca de calidad, nuestro corazón amarillo, que es sinónimo de buenos alimentos, que engloba 6.000 productos de 900 empresas y que nos hace sentir tan orgullosos y la verdad que es un respaldo enorme a la gastronomía de calidad de nuestra tierra. Ahora, tal y como están las cosas, es un buen recordatorio decir que no existiría Tierra de Sabor si no tuviéramos unos grandes agricultores y ganaderos en nuestra tierra, que son el alma de Tierra de Sabor y quienes la han sentido, quienes crean Tierra de Sabor desde abajo. Así que mi más sincero reconocimiento para ellos y para su tarea diaria y nuestro apoyo a sus reivindicaciones justas. Pero por centrar el tiro, hoy estamos aquí para patrocinar y para promocionar las legumbres de Castillo y León. Castillo y León es una región riquísima en gastronomía, ustedes la conocen de sobra, tenemos grandes jamones, quesos, vinos y otros alimentos y parece que muchas veces las legumbres pasan desapercibidas, siendo las legumbres un alimento tan nutritivo y sobre todo tan sabroso para todos nosotros. Ahora que hablaba del mundo del campo, efectivamente se dice mucho esto de que si el campo no produce, la ciudad no come, pero yo me gustaría ir más allá. Sin unas legumbres como las de Castillo y León, sin nuestros vinos, sin nuestros quesos, no solo no comeríamos, sino que la vida sería mucho más triste y el mundo sería un lugar mucho más desagradable. Entonces, yo la verdad es que me gustaría transmitir ese entusiasmo por las legumbres de Castillo y León, por este plato, por este alimento tan sabroso que nos hace disfrutar de la vida. Antes las he dicho ya, pero muchas las conocerán ustedes porque ya están presentes en muchas de las cartas de los mejores bares y restaurantes de toda España. Tenemos las maravillosas judías del barco de Ávila, también tenemos las alubias de la Bañeza, en León, por cierto, gran Semana Santa. El año pasado estuve en su tradicional Santo Potajero disfrutando de toda la buena gente de la Bañeza, pero también tenemos un gran alimento archiconocido aquí en Madrid, como son los judiones de la granja de San Ildefonso, tan buenos, y luego nuestras lentejas, por supuesto, la que tiene un peso específico más grande en nuestra producción de legumbres de calidad, como son las lentejas de tierra de campos, aunque también tenemos la tan riquísima de la Armuña, y luego, por supuesto, los garbanzos de Fuentes Auco, de Pedrosillo y de Valseca, que son unos garbanzos estupendos para tomar con esos callos tan ricos que prepara Chicote para mojar bien con pan también de cereal de tierra de campos. Me gustaría simplemente destacar que las legumbres en Castillo y León tienen un peso específico muy grande, se cultivan unas 170.000 hectáreas de legumbres en general, el 40% de todas las legumbres que se producen en toda España, y si hablamos ya de lo que son las legumbres de calidad, las que he hecho referencia, por IGP o por marca de garantía, suponen la práctica de la totalidad de las legumbres que se producen en toda España. Y esto no es casualidad, no es que nos hayamos esforzado más en que estas legumbres obtengan un gran reconocimiento, sino que es que tenemos unas condiciones climatológicas, unos suelos, una orografía, una biodiversidad, que hacen que si uno quiere comer legumbres buenas, legumbres de calidad, tenga que venir a Castillo y León a comprarlas. Y un reconocimiento también, por supuesto, a nuestros maravillosos chefs conocidos por toda España y por el resto del mundo, los chefs Estrella Michelin. Hoy tenemos aquí a nueve de los veinte restaurantes Estrella Michelin representados en este acto, son los mejores embajadores de nuestra alta gastronomía, quienes nos ayudan a difundirlas, quienes llevan su corazón amarillo, tierra y sabor por todo el mundo. Muchas gracias por involucrarse en este Campeonato Nacional y, como ha dicho Alberto Chicote, a mí me gustaría animar a la participación a todos los bares de distintos tipos, de tapas, de no tapas, restaurantes de todo tipo. Creo que va a ser un éxito total, hemos empezado con ambición, no hemos querido empezar con algo de andar por casa, como ha dicho Alberto, sino que hemos querido hacerlo a lo grande, a nivel nacional, porque nuestras legumbres de calidad no se merecen menos. Así que ya nada, ya me callo y vamos a probar esos maravillosos platos que creo que ahora algunos vamos a catar, si no me equivoco, y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.